Platicamos ahora con Sebastián Marroquín, que es el nombre que adoptó Juan Pablo Escobar, hijo del capo colombiano Pablo Escobar, esto cuando pues tuvo que ir a un exilio forzado en países como Mozambique, Alemania o Argentina y quien pues ha estado durante los últimos años dando testimonio de lo que fue esta vida de su padre y también particularmente la de su familia luego pues de estos años intensos en Colombia azotada por la violencia del narcotráfico y pues él ha presentado antes un documental, también un libro y pues ahora está en Guadalajara para presentar su conferencia, una historia que no debe repetirse. ¿Por qué esta historia precisamente no debe repetirse ni en Colombia, me imagino, ni en ningún lado en Latinoamérica? Muchas gracias, pues la idea es que podamos compartir las experiencias de vida que tuvimos con la intención de mostrarle a los jóvenes que el camino de la violencia, que el camino del narcotráfico, que el camino de la pérdida de valores humanos no es digno de ser recorrido, que nos autodestruye como personas, como familias, como sociedad. La intención es justamente expresar y poner a ser públicas las razones por las cuales yo me autodeterminé y elegí caminos diferentes y alternativos a los que proponía ese legado que me quedaba de mi padre y elegí salirme de las garras de la violencia como pude. Es decir, que esta no es una historia que yo vengo a predicar porque sí, sino que la he podido materializar en la actitud cotidiana, en los hechos y creo que si se pudo, en mi caso, pues con mayor razón se tiene que poder en la gran cantidad de jóvenes mexicanos y latinoamericanos que están expuestos a ser seducidos por esas redes de violencia y de narcotráfico. Después de haber presentado el documental y después, pecados de mi padre, luego el libro Pablo Escobar, mi padre, ¿por qué ahora optar por este formato de conferencia, de contacto directo con el público para presentar toda esta historia? Pues yo creo que es una buena manera de tener un contacto bien específico sin la distancia que puede generar una pantalla o un texto impreso. Creo que es la oportunidad de conocer la historia en vivo, de conocer de primera mano, de poder preguntar, de poder interactuar, porque lo mío no es simplemente un discurso en el que yo participo y me voy, es mucho más que eso. La gente va a poder participar siempre al final con todas las inquietudes que tenga y a mí me parece que se deforman a raíz de ese tipo de conferencias, unos debates muy interesantes y entonces al final, donde la sociedad también puede expresarse y yo también puedo aprender mucho de lo que viven las familias, de lo que sufren los jóvenes, de la falta de oportunidades, de la falta de valores, de la falta de amor al interior de sus familias. Y eso me permite conocer muy de cerca la realidad del lugar a donde llego y a las personas pues también les permite interiorizarse mejor y sacarse sus dudas con respecto a mi historia. En tu libro presentas a un personaje de polos opuestos, ¿no? Un padre amoroso con su familia, con sus hijos, pero pues también a alguien que enlutó a un país y que pues generó mucho dolor este personaje pues con muchos... Bueno, mi padre tenía esos extremos, ¿no? Era un hombre que difícil de comprender por esa extrema complejidad, a veces un hombre que, si bien sus ideas eran de izquierda, fue el fundador del primer grupo paramilitar de ultraderecha de la historia de Colombia. Era una persona que no consumía drogas y, a excepción de la marihuana, que la consumía con alguna regularidad y se dedicaba a utilizar el dinero producto del negocio de la droga para gestionar la construcción de canchas deportivas en los barrios populares de Medellín, paradójicamente para que los jóvenes sean adictos al deporte y no a las drogas. Entonces hay un personaje que encierra muchas complejidades que no se puede describir en una sola frase ni en una sola palabra y que a veces quizá un solo libro tampoco alcanza para mostrar la dimensión de su pensamiento y de sus contradicciones también. Dentro de estas pasiones que levanta al personaje, pues también es muy admirado por mucha gente, jóvenes, incluso que en las redes sociales, pues, pregonan esta admiración que le tienen a tu padre a pesar de las actividades criminales que realizó. Pues yo digo que hay que ser muy cuidadosos con eso porque es el resultado de las series de televisión que le han hecho creer a la sociedad, a la juventud, que mi padre se la pasó la vida disfrutándola, que pasó momentos de absoluto disfrute y que no sufrió ni un solo momento de su vida. Entonces, en la medida en que se le miente a la juventud y no se le cuenta la verdadera historia, los verdaderos sufrimientos, las carencias que tuvo mi padre a pesar de ser un hombre millonario, nunca vi tan pobre a mi padre como cuando fue tan millonario, porque no tenía libertad, porque no tenía paz, porque no tenía tranquilidad, porque a veces ni comida teníamos y teníamos millones. Entonces, ahí es cuando te cuestionas y cuál es el verdadero valor que le debemos dar como sociedad al dinero. ¿Cuál es el sentido de ser millonarios en una sociedad como la de hoy? ¿Qué significa ser millonarios? Para mí ser millonario no significa, no depende de cuántos ceros tiene tu cuenta bancaria, sino justamente si tienes buena salud, si tienes a tu familia bien, si puedes vivir con dignidad, eso es ser millonario y no necesariamente tienes que estar rodeado de riquezas para considerarte una persona millonaria. Creo que la sociedad ha ido perdiendo esos valores, creo que los jóvenes están abocados al corto plazismo, que quieren los resultados inmediatos, que quieren ser ricos ya, pasado mañana, o mañana si es preciso. Y eso es lo que tenemos que revisar en nuestras conciencias, en nuestra sociedad, en nuestra manera de ver la vida, porque definitivamente no ese es el camino para seguir adelante. Hay otros alternativos que son mucho más reales y te garantizan tranquilidad, que es ahí donde reside la verdadera fortuna. Los millones de mi padre nunca le alcanzaron para comprar su tranquilidad ni la de su familia. Y precisamente hay una ola, una moda de admiración a este tipo de personajes, particularmente lo vivimos hace unos días aquí en México, en Guadalajara, con un videoclip de un cantante que en este caso comete el protagonista un feminicidio contra una mujer infiel. Y pues lejos de que la sociedad se indignara, los organismos ciudadanos se lo hicieron, hubo una ola de apoyo de los fans de este cantante, y pues se viven estas paradojas ahí con este tipo de asuntos que ya no son solo series, también música, por ejemplo, en el caso de México. Bueno, yo creo que tampoco está bueno censurar la cultura, en cualquiera sea su expresión, nos puede chocar o no, pero creo que en el cine también vemos peores ejemplos de homicidios, feminicidios, lo que tú quieras, y realmente la violencia está en todas partes, la violencia está hasta en el tránsito de la ciudad, de la manera como nos comportamos al manejar, hasta de la manera como nos relacionamos con los demás en un restaurante, pidiendo un favor o no pidiéndolo, o exigiendo. Entonces, creo que la violencia está en todas partes, y no creo que una canción sea la culpable de que mueran muchas mujeres, o como tampoco creo que una canción tenga el poder de frenar todos los homicidios. Creo que son expresiones culturales con las que hay que aprender a respetar, a convivir. Desconozco el contenido de la canción y demás, pero sin duda que si es que defendemos la libertad de expresión, pues hay que pedirles a los artistas que busquen hacer su arte, ejerciendo una responsabilidad y teniendo en cuenta la responsabilidad social que tiene su trabajo y el impacto que puede tener la sociedad, invitándolos a que modifiquen esa actitud, pero no creo que sea desde la manera del rechazo, la censura, la forma correcta de hacerlo. Bueno, hace unos instantes hablabas de cómo tu padre construía canchas, hospitales, carreteras, llenaba un vacío institucional que el Estado dejó de realizar. ¿Hasta dónde llega esta responsabilidad en el crecimiento de este tipo de conductas con esta ausencia de Estado? Bueno, creo que justamente la delincuencia termina por ocupar de primero los vacíos que deja el Estado en cualquier lugar, en cualquier rincón de la sociedad. Mi padre no fue la excepción. Además de que lo ocupó esos vacíos, tenía todos los recursos para competir, entre comillas, con el Estado que no le daba la dignidad a esas comunidades olvidadas y él tenía los propios recursos para proveer de esa dignidad. Lo hizo, estoy seguro que en un principio de una manera desinteresada, después por supuesto vio los beneficios políticos y que le trajo a nivel de su popularidad y demás, pero siempre fue un hombre que le... como fue pobre, nació pobre y nunca se le olvidó de dónde venía, pues siempre quería que su gente tuviera otras oportunidades que él no había tenido. Él no era un hombre que quería todo el dinero para sí, él lo hacía feliz hacer millonarias a otras personas. Así es. Finalmente, también en los últimos meses se ha revivado el debate sobre la posible legalización de las drogas. Ahí, ¿cuál es la postura tuya, pues, tomando en cuenta que viviste ese tipo de fenómenos muy de cerca? Para mí ya están legalizadas las drogas hace años, porque llegan a domicilio a donde las pidas y llegan antes que la pizza. Eso es un producto legalizado. Lo que no está es regularizado. El Estado no toma control de las sustancias, entonces al no querer tomar control del Estado, las mafias toman el control. Y ahí aparecen los altos precios gracias al prohibicionismo. Y eso es lo que está patrocinando una altísima corrupción y violencia, y un mercado enorme de ventas de armas y de guerras que está propiciando la autodestrucción de los pueblos en América Latina. Ahora que hablas de esta autodestrucción, en el caso de México, la situación que se vive, ¿ya tocó fondo comparando, pues, con lo que sucedió en Colombia? Pues, gracias a Dios, creo que México no ha tocado fondo. Primero debo decir que yo soy absolutamente respetuoso de los asuntos internos de México, que me unen muchos afectos a México. Estoy casado como una mexicana, por lo tanto, me interesa y me importa lo que sucede aquí y me duele. Y desde ese lugar entiendo que México está viviendo una violencia muy fuerte, pero de ninguna manera creo que podría compararse con los niveles de violencia a los que llegamos en extremo, los colombianos en aquella época, que creo que literalmente tocamos fondo, que no se pudo caer más bajo en términos de violencia en aquel entonces. Y yo, pues, he venido con esa intención de que, como sociedad, los mexicanos puedan aprender historias como las mías, como las de mi padre. Yo no he venido a hacer señalamientos ni a ocuparme de los problemas internos de México, sino a hacer pública mi historia con una clara intención de que pueda servir para que los jóvenes, las familias, el Estado, cada uno desde su lugar pueda reinterpretar esta historia y extraer de ella las herramientas necesarias para poder enfrentar un problema que evidentemente se nos está saliendo de las manos, pero no solamente a los mexicanos. Esto no es un problema de México, esto es un problema internacional. Esto no es un problema que se disconscribe a Colombia y a México. Esto va mucho más allá. Y en la medida en que no nos hagamos todos responsables de ese problema, pues, vamos a tener la misma violencia y la misma corrupción. ¿Es también entonces un mensaje de esperanza este que estás dando, pues, para salir de todo este...? Yo sí lo creo. Creo que hay muchas historias de las que podemos aprender y Colombia hoy, creo que es una muestra de que se pueden superar muchos escollos en términos de violencia. No se han terminado los problemas en Colombia, faltan muchos temas por resolver, pero creo que el pueblo, la gente está harta de la violencia, está cansada. Y los mismos guerreros están también hartos de ver tanta sangre y sedientos de paz. Y hay que aprovechar esta oportunidad que tiene Colombia para que definitivamente se le dé permiso a la paz. Es una sociedad en la que las últimas generaciones nunca hemos sabido qué significa vivir en paz. No hemos conocido la paz aún hoy, no sabemos lo que significa tener un país en paz. Y a pesar de eso tenemos un país próspero, un país pujante, un país que no se ha dejado ganar, digamos, de la batalla entre la delincuencia y la democracia. Agradezco mucho esta charla. Hombre, gracias a ti y esperamos, pues, que puedan asistir mañana la mayor cantidad de personas para que puedan interiorizarse de estas historias y puedan participar activamente. Pues muchas gracias a Sebastián Marroquín, Juan Pablo Escobar. Volvemos entonces al estudio.